Continuamos y ya saben, vamos con los siguientes signos, vamos con la atención con Leo. Leo, sales con tu tercer ojo bien activado. Hoy día vas a estar presintiendo o también haciendo las cosas según como debe ser. O mejor dicho, vas a prevenir de no hacer alguna locura. Aleluya por ese lado. Una carta de avance para este día en especial muy buena y tiene que ver mucho con el lado de los negocios y economía. Vas a firmar algo de todas maneras entre hoy y mañana. Así que prepárate, en el lado amoroso, Leo, por ahí las cosas no están yendo bien. Hay una persona que se acerca a ti si eres soltera que no conviene o soltero. En relación a los casados por mucha pena dentro del matrimonio, algunas discusiones por celos. Vamos con Virgo. Virgo sale pensando en romper una relación que ya no sirve. Sale la torre y como que un viaje se acerca también. Van a tomar esa opción de viaje total. Sale lo que sirve acá con toda sinceridad. Que para los más jovencitos tengan cuidado con el lado del vicio o las fiestas nocturnas. A controlar más a los hijos de Virgo. Vamos con los amigos de Libra. Libra sale celebrando algo el día de hoy. A partir, pasando de las 3 de la tarde, alguna noticia hará que saltes de alegría. Mucha paciencia has tenido hasta ahorita y como que pensabas que no ibas a salir de algún enredo en el cual te encontrabas. Aleluya. Veo que celebras. En el lado amoroso sigue luchando por la persona que amas. Esa persona vale la pena. Así que no la pierdas. Vamos con los amigos de Scorpio. Un gran florecimiento se viene de aquí más o menos a 4 días. 4 días está marcado. Una nueva aventura empieza en el lado económico para ti. En lo que sí veo mucho cansancio. Mucho cansancio para Scorpio. Y cuidado con la brujería. Como que hay una persona que está atacando directamente contra los escorpiones. Dale duro y a vencerlo, por favor. Porque si no puede hacer que tu salud se decaiga. A enfrentarlo. ¡Gracias!